Ahora voy a presentar, pero solo para ver... Nada, hay un gesto. Fuerte el aplauso para Cami, que es la tienda china tremenda. Gracias, Cami. Gracias por venir. Ay, muchas gracias por invitarme. ¿Te gustaron los chicos? No, o sea, los que me vieron aquí casi llorando, impresionante. Yo soy súper fan y amante del folclore, así que gracias. La buena música siempre se agradece. Muchas gracias. Les quiero contar una cosa. Ahora, Cami viene como el que viene de otro país a remar en un lugar nuevo. Pero en Santiago de Chile llenó dos veces la arena, el lugar más grande. Es decir, Cami en Chile es, en términos amorosos, una bestia. Se vende todo. Y además tiene una cosa muy particular. Tiene un pie en el folclore, un pie en el pop. También salió de La Voz, quedó segunda. Nosotros hacemos todo lo que no ganan en La Voz, es lo nuestro. Es una vocación, es nuestra vocación. Pero qué bien vamos con eso. Bueno, Cami hace covers y también hace canciones propias. Para arrancar, si estás de acuerdo, en este día de lluvia tremendo, hay una canción de amor muy linda que se llama Ben, que tiene, vas contando todo lo que le pasa, vengo a pedirte que me hagas dormir. Hay algo más lindo que te haga dormir alguien. Bueno, primera vez en el programa, un lujo para nosotros, hace Ben, Cami. Bienvenida. Bienvenida. Es que hoy estoy cansada, es que hoy me siento débil. ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para lo que viene? Y tus brazos me recogen, en silencio me devuelven. Son como mi gran edad, lo que dolía ya no duele. Hoy, hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir, que me hagas dormir. Te vengo a pedir, te vengo a pedir. Ven, dime, dime que estará todo bien. Ven, me recobre mi piel, cuidando con las cicatrices de ayer. Ven, me recobre mi piel, cuidando con las cicatrices de ayer. Qué más, un mundo nuevo para bailar. Mira cómo nuestras sombras van bailando al vals. Hoy, te vengo a pedir, te vengo a pedir, que me hagas dormir. Te vengo a pedir, te vengo a pedir Ven, dime que estará todo bien Ven, recorre mi piel Cuidado con las cicatrices de ayer Ven, no quiero solas en nuestra vez Así que ven, ven Y ven, ven Ven, dime que estará todo, todo, todo bien Ven, recorre mi piel Cuidado con las cicatrices de ayer No quiero solo Hacerlo esta vez Hacerlo esta vez Hacerlo esta vez Afortunadamente sí La pregunta lógica es ¿Y vos quién sos? Yo todavía no sé quién soy Así que es difícil responderte esa pregunta ¿Dónde naciste? Viña del Mar, en Chile Ahora vivo en Santiago Tengo 22 años Amo la música Y voy a estar tocando pronto aquí en La Trastienda En Argentina Así que... Sí, va a estar el 5 de septiembre en La Trastienda Tuentrada.com A los 12, 13 años Ya sabías que ibas para ese lado Y tu papá te bancó para ese lado ¿Es así? Sí, mis viejos siempre han sido muy de potenciar Los talentos En mi casa era una regla Tocar un instrumento Y hacer algún deporte Así que yo partí tocando ¿Cómo era la regla? ¿O tocás un instrumento o vas haciendo las dos cosas? Ambas Mirá que bien Y yo tocaba flauta traversa cuando era chica Entonces Empecé a leer música de muy pequeña Y siempre me encantó interpretar Y como... Lo que te genera la música O sea, lo que ustedes hicieron chicos hace un rato De verdad que no tiene nombre Igual Lo que acaba de hacer esa tampoco Ah, bueno ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Está celoso! Rodrigo Gascon Muchas gracias Por favor No, que lo que acaba de hacer esa tampoco tiene nombre ¿Quién cantó? ¿Quién cantó? ¿Quién cantó? ¿Quién cantó Rodrigo? Obvio Obvio, ¿no? Otras Otras Mirá cómo está Rodrigo Bueno, muy bien Querida Rosa Vale, vamos ¿Sí? Sigo bien Querida Rosa Cami La rompe en Chile La empieza a romper en la Argentina Dale Vamos a contar la historia De una rosa Rojo al color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin dañarla Sin dañarla Sin dañarla Estaba marchita Y me dejaste solita Y me dejaste solita Y me dejaste solita Querida Rosa Hoy te vine a mostrar Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar las marcas En mis manos En mis manos En mis manos Y me dejaste solita Y me dejaste solita Y me dejaste solita Querida Rosa Querida Rosa Va a estar el 5 de septiembre En verdad Trastienda ¿Qué les pareció, Che? Tremendo Tremendo Perdón Los dos más uno Quieren devolver Gentileza, ¿no? Te transmite Es un clima increíble El que transmite Ella Y bueno Por supuesto El maestro ahí En la guitarra Que a mi chilena Explotó en la voz En la voz de Chile Pero después, bueno Al toque empezó a grabar discos Y tenés que ver Aparte cómo crece De un disco al otro Viste Es como Arranca más balada Más pop Y después se va poniendo Con más textura Como esta canción Que acabamos de hacer Solo para cerrar De verdad te gusta el folclore, ¿no? Amo O sea La gente que me conoce Sabe que yo Vivo por lo que hacen ustedes Y intento como Mover también todo Para este lado Claro Mi generación Quizás no siempre Está tan arraigada Al folclore Y creo que las raíces Latinoamericanas Son extremadamente ricas En sonido En música En letra Así que estoy intentando Que vuelvan Eso A otro sector Pero traerlas de vuelta Para los que no Nacimos en Chile El folclore chileno Es Oquilapayum O Te recuerdo Manda Víctor Jara Sí O Gracias a la vida Entiendo que hace una versión De Gracias a la vida A la vida Gracias a la birra Dije No Que Rosarino borracho También agradecemos También agradecemos También agradecemos A la birra ¿Cómo la cantó Seria? ¿Cómo la cantó Seria? Es una canción artesanal ¿Viste? A la canción artesanal es muy difícil ahora para ella pasar de la birra a la vida atroz estoy haciendo un gran esfuerzo se lo voy a decir pero yo creo que te va a salir bien sale gracias a la vida sale sale una de las canciones más lindas del mundo y atención merienda humorística trabajan los humoristas llegan al megapostre que hicieron los chicos nos divertimos y me traen un ratito nada más pero me gusta cerrar con una de folclores eso en la peña gracias a la vida Cami gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando lo salvo perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman que forman mi canto y el canto y el canto de todos que es mi propio canto y el canto de ustedes que es el mismo canto gracias a la vida que me ha dado tan tanto que me ha dado tanto tant tanto bravo 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 Eduardo y Ensen en guitarra gracias fenómeno Camila va a estar el 5 de septiembre en la trastienda teotra.com de acá a septiembre no volveremos a encontrar con ella seguramente si es que podés